En cuanto a la parálisis que se presenta del día de ayer y el día de hoy acá por parte de la comunidad afectada, de los barrios afectados, donde incide la obra del contrato número 119, representante legal en la empresa Evimar EIC, donde ellos inician las labores en el año inmediatamente anterior, finalizando, y lo que va corrido de este año. La obra se encuentra suspendida desde el pasado febrero y desde allí también manifiestan los empleados, los obreros, los sindicatos, las juntas de acción comunal, las personas que también proveen los materiales, que a esa fecha se les adeuda y aún no han sido cancelados. Se suspendió, no se les hizo un preaviso y por ende hoy está la dificultad. También hay personal todavía vinculado a la seguridad social que hoy les está afectando e incluso ya tienen reportes de personas que han tenido que ser hospitalizadas y pagar una suma de dinero por estar vinculados al régimen contributivo. El 3 de mayo se hizo una reunión de concertación, una mesa técnica con el señor contratista. La representante legal en este momento es Lorna Daza, quien está como gerente de Evimar EIC y obviamente estaba en el acompañamiento del señor ingeniero José Luis Ruiz. Allí se llegaron a unos acuerdos con los obreros, con las personas que se les adeuda y también para, con la comunidad o las juntas, el reinicio de la obra como tal para finalizar y dar la cabalidad y el objeto del contrato. En este momento se incumplió por parte del señor contratista, por parte de las personas responsables y por eso las comunidades se miraron abocadas a estas vías, de hecho que de una u otra manera afectan la transitibilidad y todo el movimiento que tiene que ver con salud, con educación y otros sectores del municipio y también el departamento. Presidente, me dicen los de la comunidad que esto es una obra municipal. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hace presencia el gobierno municipal, las autoridades para tratar de solucionar este tema? Claro que sí, como le reitero, el 3 de mayo hubo el acompañamiento de la nueva administración en cabeza de la Secretaría de Planeación, la ingeniera Dioselín Calixto Urrego, la jefe de interventorías como tal, buscando la salida y la manera más pronta a corregir las dificultades. En el día de ayer, en horas de la tarde, me reúno con el señor alcalde Luis Fernando Banqueva, da unas directrices precisas a la Secretaría de Planeación e Infraestructura y se llama al contratista, en este caso representado por Lorna Daza, que es la representante legal de Evimar, para que hagan presencia. Se espera, se comprometieron de que hacían presencia en horas de la mañana, acá en la parte donde están las vías de hecho, a concertar nuevamente con los implicados o los afectados. Estamos esperando, yo también soy uno de los que estoy esperando que abran el paso para llegar a sesionar. Concejal, ¿de cuánto dinero estamos hablando en esta obra y por qué motivos están...? ¿Cuál es la excusa que tienen los contratistas para parar esta obra? En este momento, la obra está por alrededor de 1.200, tiene dos componentes, dos tramos de pavimento en asfalto, perdón, en asfalto como tal. Ya hay un avance de obra del 70-75%, faltaría la parte rasante y aplicar el asfalto como tal y los preliminares para terminar. La verdad que no dan la justificación a la comunidad ni tampoco a la jefe de interventorías, por qué la suspensión de la obra. Lo que sí se precisa es que hoy se trabaja o se adelanta en sacar desde la fiduciaria el recurso para darle terminación, darle continuidad y pues también saldar o succionar las dificultades que se presentan. Pero queremos, desde el Consejo Municipal, como representante del Consejo Municipal, llamo a la empresa contratista, en este caso de Imar, que seamos responsables, que lleguen acá a la Esmeralda para que busquemos la salida, las soluciones, y que la respuesta sea certera, contundente. Que no volvamos al 3 de mayo a decir mentiras, sino que con veracidad podamos dar una fecha de inicio de obra, pero también una fecha de las soluciones a las otras problemáticas que aquejan y que colocan los sindicatos y las juntas de acción comunal.